Calamar 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 Con chevere camina Como chevere pisando suave Calamar Con chevere camina Como chevere pisando suave En duelo de bailadores Un día venció bailando Bailando lo demostró Y si quieres comprobar lo que te digo En la pista siempre está Ya está Calamar Calamar Con chevere camina como chevere pisando suave Calamar Calamar Con chevere camina como chevere pisando suave Calamar 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 Con chevere camina como chevere pisando suave Calamar es un personaje Y si quieres comprobar lo que te digo en la pista Que a la chica la vuelve loca Y bailando no hay quien le gane Y si quieres comprobar lo que te digo En la pista puesto está Ya está, ya está, ya está Calamar Calamar Con chevere camina como chevere pisando suave Calamar 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 Con chevere camina como chevere pisando suave Calamar Calamar Con chevere camina como chevere pisando suave Calamar Me viene Calamán, ahora le canta, ahora le canta Calamán, Calamán con Chévere camina como Chévere pisando suave Calamán, Calamán con Chévere camina como Chévere pisando suave Calamar, Calamar con Chévere camina como Chévere pisando suave